¡Vamos ya! ¿Qué no sé más que tu amigo? ¡Sí, el sabor! ¿No que no? ¡Baila! Algo te quiero contar Quédate un ratito a conversar Sé cuánto vienes, cuánto vas También sé si te sientes bien o mal Quiero decirte lo que siento y me da miedo Prefiero mirarte sonreír Quiero ser más que tu amigo Acariciarte y enamorarte Quiero ser más que tu amigo No solo un sueño Poder besarte Con tu tiempo yo he esperado Para decirte cuánto te amo Cuánto te amo Por eso quiero ser más que tu amigo Alá Hoy he decidido confesar Confesar Esa palabra suena mal Lo que quiero decirte al oído no bastará Que si me dejas te llevo contigo a la eternidad Quiero decirte lo que siento y me da miedo Pero hoy te lo voy a decir Quiero ser más que tu amigo Acariciarte y enamorarte Quiero ser más que tu amigo No solo un sueño Poder besarte Cuánto tiempo yo he esperado Para decirte Cuánto te amo Cuánto te amo Quiero ser más que tu amigo Acariciarte Acariciarte y enamorarte Acariciarte y enamorarte Quiero ser más que tu amigo Quiero ser más que tu amigo No solo un sueño Poder besarte Cuánto tiempo yo he esperado Para decirte Cuánto te amo Cuánto te amo Y no hay quinto malo Muy rico Como solo Hay unnedico Quiero ser más que tu amigo Quiero ser más que tu amigo Quiero ser más que tu amigo Guión